La noticia sin igual La noticia sin igual Noel, 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 Noel Hoy ha nacido el rey de Israel Y una estrella nos viera Para vida mía Y una estrella nos viera El vasto confín La tierra y la unión Con sus luces velan Y una estrella nos viera Y una estrella nos viera Seguimos de esa luz Caminaron de lejos En busca del pie Y una estrella nos viera Y una estrella nos viera Y una estrella nos viera Noel, 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 Noel Hoy ha nacido el rey de Israel Adoremos a Jesús En unión y amor Por los muchos amores Y una estrella nos viera 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 Gracias.